Se indican en la cooperativa Pancho Jacome, Debbie Bendite se encuentra con un grupo de moradores que aseguran ellos, han recibido ya la noticia de que van a ser desalojados. Pero ¿quiénes pretenden sacarlos del punto? Y la pregunta, tienen escrituras, Debbie. Juan Carlos, este es el pedido de aproximadamente 50 familias que serán perjudicadas con la ampliación de la vía perimetral. Específicamente son familias que habitan en la cooperativa Pancho Jacome, nos encontramos en el kilómetro 26. Ayúdenos, amigo Nebos, no nos vote a conformar los cinturones de miseria. Somos su pueblo, amigo Nebos, ayúdenos, auxilio, amigo Nebos, por favor. Señora, son alrededor de 25, 30 años que ustedes tienen habitando aquí. Más de 30 años, señorita, donde tenemos todo lo que es los negocios. De eso vivimos, nuestras familias se sostentan. ¿Qué quiere el señor Nebos, las autoridades municipales? Que haya más delincuencia por beneficiar a otros, perjudican a familias pobres, humildes. Durante 30 años hemos vivido aquí, no somos invasores, no somos delincuentes, señor. Somos gente que trabajamos, somos útiles a esta sociedad. Señora, ustedes han recibido un anuncio, sin embargo, no hay una notificación oficial de que van a ser desalojados. No, no hemos recibido alguna notificación, pero sí hemos visto, hemos estado presenciando mediciones técnicas del municipio que han venido a delinear con pintura roja que supuestamente van a hacer una ampliación a la perimetral. ¿Para qué ampliación, señorita? Si así nomás hay muertos aquí en esta perimetral. Que el señor Nebos vea la manera para... ¿Quiere descongestionar el tráfico? Que vea la manera por donde pasan los carros pesados. Ya no podemos aquí. Aquí hay mucho pueblo que vive a raíz de la perimetral. Con la delimitación del municipio, se intentará expropiar aparentemente sus terrenos, sin embargo, ustedes no quieren una indemnización. Nosotros no queremos que nos indignicen. Nosotros queremos permanecer aquí en nuestras viviendas y en nuestros negocios porque aquí es donde hemos estado durante 30 años. Señora, por acá me indicaba que ustedes están dispuestos a retroceder un poco sus comercios, pero usted tiene, por ejemplo, un taller de mecánica y me mencionaba que desaparecería por completo. Claro, mi niña, yo vivo de eso. Mire, yo tengo más de 25 años viviendo en esto. Por favor, si van a ampliar, amplíen un solo carril. No nos oponemos a la regeneración. Haga el carril y regenérenos. Genérenos, denos las escrituras que por muchos años las hemos solicitado y ni siquiera nos han querido dar. Gracias, señora. Este es un pedido adicional. La legalización de sus terrenos que ahora en este momento el municipio anuncia quiere expropiar.